Blanca cabellera, que tiene afuera el labios, un riesgo de perdón. Cuando me pasa tu ausencia, regreso y ya me espera. Me abraza con un niño, me besa con pasión. Mi madre es pequeñita, igual que una violeta. Lo dulce es nuestro alma, ni el llanto ni el adiós. Es dueña de mis sueños y aunque no soy poeta, los versos de mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerte, qué dichoso al verla, feliz en el hogar. Mi madre es una rosa de pétalos atados, que guarda en su perfume muy pulpo el corazón. Viviendo nuestra angustia, los celos y el llorador, por eso al mencionarla, me embargo de emoción. Mi madre es como un cromo de mágica paleta, canción, dolor, ternura, de todo hay en su voz. Es dueña de mis sueños y aunque no soy poeta, los versos de mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla, qué dichoso al verla, feliz en el hogar. Mi madre es un poema de blanca cabellera, que tiene a flor de labios un beso de perdón. Cuando trastando ausencia, siga, regreso y ya me espera, me abraza como un niño, me besa con pasión. Mi madre es pequeñita, igual que una violeta, lo dulce que es su alma, y el canto y el adiós. Es dueña de mis sueños y aunque no soy poeta, los versos de mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla, qué dichoso al verla, feliz en el hogar.